Amén, damos gracias a Dios, Él es bueno, amén, Dios es bueno, ¿cuántos creen eso? Denle un aplauso fuerte a Cristo en esta oportunidad, damos gracias a Dios porque Él es bueno. ¡Feliz año! No, no están agradecidos con Dios, ¡feliz año! No les veía desde el año pasado, pero se ven igualitos, es más, se ven más buenmosos, buenmosas en el buen sentido de la palabra, creo que el mundo está en crisis otra vez y que si hay una variante y que aquello y algunos de nuestros miembros también están enfermos, pero como hemos escuchado, como hemos cantado, nosotros creemos que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestro provisor, ¿verdad? Él no es proveedor, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuerza, así que estamos aquí confiantes en Él, amén. ¿Usted vino preparado, preparada en esta tarde? ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias porque Tú eres bueno, gracias Señor porque Tu presencia está aquí, gracias porque hemos podido alabar y bendecir Tu nombre y ahora pedimos, oh Dios, que al abrir Tu Palabra, que podamos meditar en Tu Palabra, que podamos entender aquello que ya tienes preparado para cada uno de nosotros, oh Dios, en esta oportunidad, te damos gracias por Tu poder revelado a través de Tu Palabra y pedimos, oh Dios, que disipes cualquier distracción, que quites Señor cualquier carga que traigamos, alguna persona que tiene alguna carga fuerte. Señor, en estos momentos pedimos que Tú aminorices esa carga, la tomes y que podamos concentrarnos en Tu Palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creemos firmemente en nuestra iglesia que este será un año de victoria y un año de bendición. Como iglesia hemos decidido enfocarnos en una frase en este año que yo quiero que se memorice esta frase y es un año en su presencia. Repita conmigo, un año en su presencia, un año en su presencia. Queremos estar en la presencia de Dios, queremos saber más y más de Dios, queremos estar en su presencia porque sabemos que cuando estamos en la presencia de Dios, dice la Palabra de Dios, que hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Seremos ministrados, seremos empoderados, seremos fortalecidos. En su presencia estamos seguros. ¿Qué tal si el nuevo normal no solo se basa en las nuevas cepas de las variantes del COVID, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas? Pase lo que pase en nuestras vidas, sabemos que si estamos en la presencia de Dios, estamos bien. ¿Qué tal si el nuevo normal es vivir cada vez más para Él? ¿Qué tal si al salir del año 2022 conocemos más de Dios, estamos más enfocados en Él y tenemos una dimensión más grande en su presencia? ¿Qué tal si en vez de estar desanimados estamos empoderados por Él? ¿Qué tal si al salir del 2022 estamos experimentando la presencia de Dios en una dimensión completamente diferente? Yo creo que eso puede pasar. ¿Usted lo cree? Creo que sí. Bueno, por eso creemos que su poder es evidente, creemos que queremos conocerle más íntimamente y queremos experimentar ese poder de parte de Él. Por eso vamos a iniciar estas siete semanas. Vamos a hablar de la oración y vamos a enfocarnos en la oración del Padre Nuestro. Vamos a estar viendo un poco acerca de la oración del Padre Nuestro, que es un modelo de cómo orar y vamos a estarla desglosando cada frase en estas próximas siete semanas. Así que le pido dos cosas. Una, que no falte y dos, que apliquemos juntos el orar. No, 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 no. Pues a usted le faltó algo en la mañana. Le voy a pedir dos cosas. Una, que no falten estos sermones porque creo que van a ser de bendición para nosotros. Y dos, que oremos juntos, porque creemos que cuando oramos juntos cosas poderosísimas pueden ocurrir en nuestra vida. Vamos a permanecer en el Señor. La palabra permanencia en la presencia de Dios son dos palabras que debemos tener en mente en el año 2022. Estar en la presencia de Dios y ser permanentes en la presencia de Dios. No vamos a salir defraudados. Creemos que el estar en la presencia de Dios vamos a salir con dividendos eternos. Y eso me remonta a una pregunta que un día un discípulo le hizo al Señor Jesús porque veía su vida de oración. Y la encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Está así en la pantalla. Dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a qué? A orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Este es un discípulo anónimo que hizo una pregunta que nos dejó dos herencias. Una nos habla acerca del entorno de la oración, lo que la tradición le ha llamado o le ha llamado la oración del Padre Nuestro. No le dijo el Padre Nuestro Jesús, sino la tradición. Pero también la otra es ver el ejemplo de Jesús orando y una introducción del reino de los cielos en una oración. Algunos han dicho que la oración del Padre Nuestro nos habla de forma vívida acerca del reino de los cielos. Él es un ser divino y me cuesta pensar de que Jesús sabiendo lo que iba a pasar, de Jesús sabiendo cómo era el futuro, de que él sabiendo todas las ansiedades que estaba pasando en su vida, porque es 100% Dios y 100% hombre, me llama la atención que Jesús oró. Jesús oró todos los días y vemos los cuadros, las figuras allí en la escritura vívidas de cómo Jesús oraba. Entonces sus discípulos vieron su vida de oración y llegaron a una conclusión. Si Jesús ora, entonces nosotros también debemos orar. Pero los resultados de la oración de Jesús son completamente diferentes a los resultados que nosotros tenemos. Entonces un día un discípulo le dice Señor enséñanos a orar. Su ministerio no solamente se basaba aquí en la tierra, sino también en la esfera celestial y por eso necesitaba orar todos los días, derramar su alma delante del Padre. El discípulo hizo esta petición porque estaba impresionado de la vida espiritual de Jesús. Su raciocinio le decía que él había aprendido a orar. Ahora, ¿crees que este discípulo no sabía orar? Sí, era judío. Había aprendido a orar, había aprendido a repetir, había aprendido a ir al templo, había aprendido ciertas oraciones que hacía todos los días. Sin embargo, él entonces compara y dice Jesús tiene una vida de oración totalmente diferente a la mía. Los resultados de su vida de oración son diferentes a la mía. Yo quiero lo que Jesús tiene y yo creo firmemente que en el año 2022 usted y yo queremos lo que Jesús enseñó en la oración. Queremos orar más, queremos estar más en su presencia. Todos podemos mejorar. ¿Cuántos creen eso? El que diga que yo ya estoy orando, ya estoy casi allá glorificado con el Señor. Yo creo que es un completo mentiroso, mentirosa, porque todos podemos mejorar en la oración. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos comenzado una vida de oración y decimos vamos a orar un poco más y pasa de todo? Me voy a levantar a las seis, cinco de la mañana a orar y pasa de todo. En la noche no duerme usted, no le suena la alarma, se levanta y el niño se levanta, pasa de todo. Quiero orar en la noche. Hay distracción. Hay de todo, ¿verdad? Porque si hay un enemigo para el creyente es una vida espiritual raquítica. Es como si su carro no tiene combustible, no va a ser manejable. Nuestra vida espiritual es así. Creo firmemente que este discípulo sabía orar, sabía de acuerdo a la tradición judía hacer la rutina, las actitudes de oración, oraba de memoria, de pie, en el templo, con frecuencia como la religión establecía, como muchos de nosotros lo hacemos. Él hacía todo eso, pero no le estaba funcionando. El ejercicio de la oración en su corazón necesitaba cambiar. En vez de ser una repetición, debe ser algo de corazón. Y por eso, como vocero de sus condiscípulos, pidió que se le enseñase a orar. La oración del Padre Nuestro está en diferentes evangelios. Vamos a ver Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Está ahí en la pantalla. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. El día de hoy vamos a estar estudiando la frase, Padre Nuestro, que estás en los cielos. La oración es central para nuestra vida cristiana. Martín Lutero dijo, el ser cristiano sin orar es tan posible como el estar vivo sin respirar. Lo vuelvo a repetir. El ser cristiano sin orar es tan posible como estar vivo sin respirar. Si usted y yo decimos que somos cristianos y no oramos, entonces verdaderamente no estamos siendo cristianos de la manera que el Señor espera. Es necesario y primordial en nuestra vida para un estilo de adoración el vivir en oración. El cristiano que no ora quizá no es un cristiano. Debemos comenzar este año con un nuevo patrón de oración. Debemos pedirle al Señor ayuda y mejorar a nivel individual, colectivo y en nuestra congregación. Fe es refutar el pánico. La fe es refutar el pánico. Y vivimos en tanto pánico como alguien, escuché esa expresión paniqueados del verbo español paniqueados. Yo me paniqueo, tú te paniqueas, nosotros nos paniqueamos juntos. Y ahora vivimos en un mundo de paniqueados. Vivimos en un mundo donde todo es así. Estuvimos de viaje, ¿verdad? Y el control ahora en el mundo es tremendo. Estamos en los últimos días, no nos podíamos sentar si no presentamos un carnet vacinal. Hay muchas cosas en el mundo pasando. Hay pánico en la gente, pero nosotros somos la presencia no ansiosa porque tenemos el poder de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos la presencia de Dios y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si hay cosas que pueden pasar y nos pueden pedir muchas cosas y el mundo puede estar manejable en otras ocasiones con muchas situaciones, pero nosotros somos la esperanza para el mundo. La manera como expresamos nuestra fe es a través de la oración. Todos oramos de alguna manera, pero todos podemos mejorar en la oración. La oración debe acercarnos a ver las cosas como Jesús las ve. Nos debe acercar al trono de la gracia de Dios. La razón más grande por la cual nuestras oraciones no son respondidas, me gusta esta frase, es porque no oramos. Hay gente que dice, es que el Señor nunca me responde las oraciones, pero nunca oras. Si no oras no va a haber respuesta a tu clamor. Hay personas que dicen yo no oro porque Dios no escucha, pero ¿has orado? Yo no oro porque Dios no responde, pero ¿has orado? Porque te puedo probar espiritualmente de que si oras Dios responde. Ahora quizá no va a ser la respuesta que tú esperabas. Quizá la respuesta es espérate, no. Quizás es un sí afirmativo si estás en su voluntad. Algunas personas piensan que con repetir la oración del Padre Nuestro ya oraron. Y no quiero que al final de estas siete semanas digan, ya aprendimos con el pastor la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Venga tú nosotros. Amén. Ya la hice para el día. No, eso tampoco es. Sin embargo, vamos a extraer esos principios y vamos a ver qué revela la frase Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Están listos? ¿Listas? Ok. Primero, revela nuestra cercanía con Dios. Padre, revela nuestra cercanía con Dios. La traducción al español queda corta al describir el significado de esta frase en arameo. Hay una connotación profunda con este término. Hay un peso grande con ese término. Padre. Ahora, aceptaban que Jehová era el Padre del Universo. Aceptaban que ese nombre Jehová, Yahvé, fuera pronunciado en el templo. Pero la pronunciación de este término a nivel general, como lo hizo Jesús afuera del templo, Abba. Esa cercanía con papá, con papito, con Daddy, con mi Padre Celestial, era completamente revolucionario. Cuando Jesús dijo Abba, al frente de todos, todos los judíos se quedaron así. Si hubiera existido el Twitter, de una vez dice Jesús dijo Abba. Instagram, hashtag, Jesús dijo Abba. No, no apropiado, negativo. No se podía decir Abba al frente de todos. Era un término exclusivo para el templo y eso que no todos lo podían proferir. ¿Cómo vas a decir el nombre Abba? Tienes que decir Jehová o Adonai, el Señor de la creación. Pero Jesús dijo Abba, papito, tengo una relación contigo. Hay una cercanía con Dios y aquel que no es hijo de Dios no puede ser cercano a él. Aquel que es hijo de Dios le llama Daddy, papito. Entonces, la oración Padre nos dice a nosotros somos cercanos con Dios. Y la única manera que nosotros podemos venir a Dios siendo cercanos es siendo sus hijos, siendo sus hijos. Porque un hijo le dice a su padre Daddy, ¿no? O le dice papá, o si le cae mal, pues no sé, progenitor. O no sé qué le dice, ¿verdad? O si es un sinvergüenza, pues que el Señor lo tenga en su presencia. O que tenga misericordia. Pero a los padres les decimos Daddy, ¿no? Los que hemos tenido padres o que han vivido con nosotros le decimos papá, ¿no? Es un término lindo. A mí me gusta que mis hijos me dijan Dad y cuando me dicen Daddy, cuando estaban pequeños ya me compraban con todo, ¿no? De repente me hacen la carita así de, um, hi Daddy. Y mi esposa dice, oh, tú eres ahí medio debilucho. Te ponen la carita y ya quieres hacer, comprar. ¿Por qué? Porque es algo tierno. Cuando venimos a Dios, Él es un Dios cercano. Y dice la palabra de Dios que aquí en la expresión Abba significa querido padre. La expresión aramea con la que los niños hablaban a su padre, más conocido como papito, Daddy. Hace poco estuve presenciando una situación donde el hombre, que ya un hombre de edad iba a morir. Y no importa qué edad tengas, pero cuando vas a morir sigues siendo padre. Y tus hijos siguen siendo tus hijos. Y no hay nada más tierno que ver a sus hijos ya grandes, también de edad, viniendo a la cama y diciéndole Daddy. Porque hay cercanía. Nuestro padre es un padre cercano. Juan 1.12 Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos, hijos de Dios. Usted se sabe ese versículo. Por ejemplo, si aprendió en la iglesia, se lo enseñaron para ir a compartir el Evangelio. Juan 1.12 Dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados, hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Pero si estás con duda, entonces no puedes venir a llamarle al padre, padre o papito. Porque aquel que es hijo de Dios se acerca a él en todo momento. Podemos venir delante de él. Romanos 8.15 Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¡Ay! Me gustó esta. Y este sermón lo escribí antes de todas las crisis que hay. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora llamamos Abba Padre. No tenemos un espíritu que nos esclavice al miedo. Si usted tiene miedo, usted dígale al Señor en estos momentos, Señor, yo no quiero tener miedo. Yo tengo un padre que me ama. Yo tengo un papito que me cuida. Yo tengo un Dios que está atento de todas y cada una de mis necesidades. Y dice aquí que nosotros no somos esclavos del temor. No hemos recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Nosotros como creyentes en estos tiempos debemos ser una palabra de bendición. Una palabra de salud para el mundo que tiene tanta necesidad. No debemos obviar lo que está pasando en el mundo. No debemos minimizar lo que está pasando en el mundo. No debemos escalar lo que está pasando en el mundo. Simplemente lo que debemos hacer es tener el espíritu de Dios y no estar esclavizados al miedo. Yo he decidido que en el año 2022 no voy a ser partidario del miedo. No voy a dejar que el miedo me agobie. No voy a dejar que el miedo agobie mis decisiones. Y no voy a dejar que el miedo gobierne en mi vida. No sé si usted lo va a hacer o no. ¿Amén? No podemos ser partidarios de eso, del miedo. ¿Sabe que el miedo nos paraliza? El miedo no nos deja vivir a veces. El miedo no nos deja ni hablar a veces. Dice la palabra de Dios, no tengan miedo, no tengan temor. Nosotros no somos esclavos del temor. Recibimos un espíritu que nos quita la cobardía. Dice que tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces cuando llega a nuestra mente esa palabra de temor, de confusión, de miedo, nosotros la rechazamos en el nombre de Jesús. Nosotros creemos que el miedo no nos va a gobernar. Que el miedo no nos va a dejar en un status quo que no vamos a crecer espiritualmente. Cuando el Señor Jesús usó este término de manera personal, fue algo escandaloso, que ya no se usaba. El término Abba estaba exclusivamente permitido para el uso del templo. El término Jehová, Yahvé, está grabado 6500 veces en el Antiguo Testamento para denotar honra. Un término también que se cambió luego fue Adonai, el Señor de la creación. Pero pocas veces se profería en la escritura Abba. Y el Señor quiere que le digamos Abba, Padre. ¿Qué más revela esta frase? Segundo, revela nuestra relación con Dios. Primero nuestra cercanía con Dios, pero también nuestra relación con Dios. El término nuestro nos habla de identidad. Una de las primeras palabras que aprenden los niños pequeñitos es la palabra mío, mine, ¿no? El niño está nada más con la tetera, con el tetero, con el biberón, como le diga usted en su país. Y usted se lo trata de quitar y el niño dice, mine, ¿no? Es apropiarse a una identidad. Esto me da a mí comida. La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios personal. Él es mi Dios, no es cualquier Dios, no es un Dios, no es el Dios de todos, es mi Dios personal también. Y si tú no conoces a ese Dios personal, entonces no vas a poder recibir de Él lo que Él tiene para ti personalmente en el año 2022. Porque Dios es un Dios personal. Padre nuestro implica relaciones. No podemos negar que relacionarnos es difícil. ¿Cuántos dijeron el matrimonio es fácil? Todos los hermanos y hermanas, digan amén. No, no es fácil. ¿Cuántos dijeron que ser papá es fácil? Digan amén. O mamá. Tanto los que están pequeños que no los dejan dormir, como los que están grandes que tampoco los dejan dormir. Digan amén. No, el relacionarnos es difícil. Entonces, Padre nuestro implica relación. Nos relacionamos con Dios. Hay muchos ruidos en nuestra vida, en el fenómeno de la comunicación interpersonal. Nos es difícil escuchar la voz de Dios, sobre todo el pensar que Él es un ser distante. El Señor Jesús nos muestra una nueva identidad que tenemos. Padre nuestro. Él es mi Padre. Él es nuestro Padre. Primera de Juan 3.1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Yo soy un hijo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Porque como hijos de Dios, en el año 2022, nuestro Padre no nos va a abandonar. Nuestro Padre nos va a proveer. Nuestro Padre está con nosotros. Dice, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y el apóstol Juan, el amado, después de ser el hijo del trueno, tremendo, dice, y eso es lo que somos. En caso de que les quede la duda, hay una admiración ahí, traducido al español, pero en el griego hay una exclamación allí. Y dice, eso es lo que somos. En caso de que no entendamos, Él nos ama y porque nos ama nos llama sus hijos, nos ha adoptado. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Conocer a alguien es diferente que saber de alguien o entender de alguien o escuchar de alguien. Conocer a Dios es una manera íntima. Cuando estaba yo pequeño, yo le decía a mi papá, ¿y lo conoces cara a cara? Lo que quería decir es que si lo conocía personalmente, es que conoce a esa persona. Y yo le decía, ¿lo conoces cara a cara, papá? Y él me decía, sí, lo conozco cara a cara. Lo que yo quería saber es, ¿es una noción o verdaderamente lo conoces? Porque a veces no conocemos quién es nuestro Padre Celestial. A veces de oídas te había oído, como dice la Escritura, más ahora mis ojos te ven. Había escuchado que eres un Dios que provees, pero no sabía hasta este momento. Había escuchado que eres un Dios que sanas, pero no sabía hasta este momento. Había escuchado que eres un Dios que restauras, pero no sabía hasta este momento. Y yo quiero creer que Dios es un Dios, que nuestra relación con Él en este año 2022 nos va a llevar a una intimidad más grande con Él. A una dimensión más grande con Él. Él nos ama tanto. Nos cuesta aceptar a los demás como ellos son. Y tampoco es sencillo mirar dentro de nosotros mismos y ser objetivos. Piensa en alguien que le caiga gordo, mal, no tiene ninguno o tiene varios en la lista. A veces es difícil, ¿no? A veces es difícil interrelacionarnos porque somos diferentes. A veces queremos que la otra persona sea como nosotros o que piense como nosotros o que diga lo que nosotros queremos decir o que ellos digan. Pero Dios nos ama así como somos. Qué cosa tan tremenda es esa. Que Dios me ama así como yo soy. Así mero, mero. Como dicen en el norte de México. Así. Así como soy. Dios me ama. Es más, y decidió adoptarme como su hijo o como su hija a cada una de las que están presentes. Él quiere que nos comuniquemos con el Padre nuestro, nuestra identidad en Él. Pero tercero, esto revela la provisión de Dios. Dice que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Hay una provisión. Él es Dios quien sustenta y cuida de su creación. Él está en los cielos pero está cercano a cada uno de nosotros. Él es un Dios cercano pero Él es un Dios que está en una esfera espiritual más grande que la nuestra. Y por eso nosotros podemos estar delante de Él. Él está en los cielos pero escucha nuestra oración. Esto nos muestra su santidad y su providencia. Él es un Dios que provee. Nosotros no somos santos pero solo a través de Jesús podemos ser santos. Dice la palabra de Dios. Él es santo, poderoso y majestuoso. Su santidad, Él decidió amarnos. Jesús nos enseñó que la ansiedad y la preocupación son el precio que pagamos por vivir el mañana hoy. Lo vuelvo a repetir. La ansiedad y la preocupación son el precio que pagamos por vivir el mañana hoy. Usted está mortificado por lo que va a pasar mañana pero no ha terminado ni siquiera hoy. Y entonces a usted le produce ansiedad y preocupación. Uy pero ¿quién va a poner los frijoles mañana? No le preocupe. ¿Quién va a hacer esto mañana? No le preocupe. Termine hoy. Un consejo para este año 2022 porque yo soy parte de los preocupones muchas veces. Hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que mejorar, hay tantos proyectos que la gente responde, que la gente no responde y todo eso. El Señor me ministró y dice el Señor quiere que nos enfoquemos en su presencia, que descansemos en Él, que experimentemos su presencia y su poder hoy y que Él va a cuidar nuestro mañana. Eso no quiere decir que no planeemos, eso no quiere decir que seamos perezosos ni que no trabajemos. Nada que ver. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere ministrarnos en el hoy. Dios quiere hacer algo hoy. Dios quiere hablarnos hoy. Quiere escucharnos hoy. El mañana trae su propio afán. Me fascina cuando el salmista dice en el Salmo 121, 1 y 2. Usted se acuerda de lo que dice. Dice alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hasta hay un canto, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de las circunstancias. Mi socorro no viene de la provisión de un trabajo. Mi socorro no viene ni de mi familia, ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de la iglesia. Por más que los ame, mi socorro viene de quién? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él conoce nuestra vida. Él conoce nuestras necesidades personales, familiares, colectivas. El Señor lo conoce. Y por eso alzamos nuestros ojos a los montes. Porque sabemos que nuestro socorro, nuestra ayuda viene del Señor, de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué tipo de provisión necesitas de parte de Dios hoy? ¿Alguna provisión física en este año? El Señor que guarde nuestra salud. Que el Señor guarde nuestra salud. Debemos guardarnos también, ¿no? Debemos cuidarnos también, lavarnos las manos y toda la cosa. Yo soy de aquellos que a veces se contagia porque yo soy más saludable que un Alcacel. O sea, yo siempre mantengo, ay, Ruan, soy de todos. Pero hay que cuidarnos. Pero no hay que tener temor. No hay que tener temor. No hay que tener miedo. No es que sí voy, que no voy, que no sé qué. No, hay que tener precaución. Pero hay que tener el Espíritu de Dios que nos dice que no somos partidarios del miedo. Amén. No dejes que este año seas partidario del miedo. Eso es algo horrible. Provisión física, emocional. Algo emocional que el Señor quiere darte. El Señor quiere restaurarte emocionalmente en este año. O algo espiritual. Este año vamos a orar más. Vamos a estar más en la presencia de Dios. Hay un ejemplo vívido del Padre Nuestro que lo encontramos en un relato que usted y yo estamos familiarizados con este relato. Y quiero que lo vea. Vivir bajo su abrigo es vivir bajo su amor. Si la humanidad entendiera la dicha de sentir su amor, de sentir su perdón, de sentir su abrigo. Si la humanidad entendiera la dicha de poder platicar y ser escuchados por Él. Muchos de nosotros no entenderemos esa dicha hasta que tomemos la errónea decisión. De alejarnos. De alejarnos. De alejarnos de su cubierta. De alejarnos de su amor. De alejarnos de su voz. De alejarnos de su abrigo. De alejarnos de su abrigo. De alejarnos de su abrigo. Tomé esa errónea decisión en algún momento. Y no saben cómo me arrepiento. Sí. Si me preguntas qué recibí. Recibí dolor. Recibí tristeza. Recibí quebranto. Sentí hambre. Me sentí tan desesperada que ya no sabía qué hacer, no podía sentirlo, simplemente no podía sentir a mi abba, a mi padre. Recuerdo aquella noche, caí de rodillas, temblando con frío, con hambre y recuerdo gritar, Abba, padre, mi padre, perdóname, ¿sabes? Solo pude sentir su abrigo, su amor, su abrazo, su perdón, ¿sabes qué? Pude escuchar nuevamente su voz, pude hablarle y me sentí recibida por él. Mi abba, padre, nunca, pero nunca volveré a estar lejos de él. No hay nada, pero nada en el mundo. Más hermoso que estar cerca de mi padre. Muchos hemos escuchado de la historia del hijo pródigo. Esa ilustración donde el hijo viene y le dice, papá, daddy, dame la herencia en vida porque ya me quiero ir. El papá se la da, le da lo que le corresponde a él, con su corazón contristado, le da toda la herencia en vida. Él va y lo derrocha con sus amigos, en fiestas, en todo. Invita a todos y hace de todos y está en todo y no le importa nada. Un día se encuentra solo y está diciendo en su mente, los jornaleros de la casa de mi papá viven mejor que yo. Iré a mi padre y le pediré perdón. Y encuentro grabadas esas palabras en Lucas capítulo 15, donde el hijo viene al padre. Yo quiero que las escuches como ilustración en esta oportunidad. Dice, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí está la respuesta extravagante del padre. Y él le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué bendición. ¿Cuál es la aplicación el día de hoy? Debemos acercarnos confiadamente a nuestro padre, a nuestro papito en oración. Dios desea que nos acercamos a él en oración. Él es un Dios cercano y podemos orar con confianza delante de él. En cualquier momento de nuestro día podemos orar delante de él. ¿Sabes? En nuestra congregación, la capilla a él es, la vamos a abrir todos los días de 11 a 1. Si trabajas cerca o algún día tienes la oportunidad de lunes a viernes y quieres venir a un lugar para orar, esa capilla va a estar abierta desde este lunes hasta el fin de semana del Semana Santa. Vamos a estar ahí con las puertas abiertas si quieres venir a orar algún día. No tienes que venir, pero hay la oportunidad de venir si tienes la oportunidad de llegar. Vamos a orar en las mañanas. Algunas veces voy a hacer alguna transmisión así. Así que esté listo, lista. Algunas veces vamos a orar en la mañana. Algunas veces vamos a orar en la noche. No se preocupe, ustedes Facebookero, Facebookera, ahí esté al pendiente. Vamos a hallar un cuarto aquí en la iglesia. Estamos tratando de hallar uno que esté disponible antes de los grupos de conexión para poderlo hacer en los grupos de conexión en el lugar donde estamos todos. Tienen clase antes, entonces estamos viendo todo eso. Pero queremos tener un tiempo de oración también. Si usted quiere llegar a orar, que oremos juntos. Porque yo creo que cuando el pueblo de Dios ora, cosas maravillosas suceden. Amén. Yo quiero creer que Dios responde a nuestra vida cuando oramos juntos. Recibamos el amor y el perdón incondicional de nuestro Padre Celestial. Si tú piensas que no eres aceptado o aceptada, el día de hoy recuerda que tu Padre te ama y que Él te acepta y que Él te perdona así como estás, incondicionalmente. Y dejemos todos nuestros temores ante nuestro Padre Celestial el día de hoy. Yo quiero que dejemos esos temores delante de Él. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Recordemos que el año 2022 es un año para estar en la presencia de Dios. Y yo no sé si no te has podido acercar confiadamente delante de Dios. Yo no sé si necesitas recibir algo del amor de Dios, creo que todos, del perdón de Dios. O tienes algo de temor, de miedo en esta oportunidad. Todos tenemos algo de miedo. Tenemos temores todos, todos nosotros. Pero yo te voy a invitar en esta oportunidad a que estemos en su presencia y vamos a entonar un cántico de adoración. Y mientras entonamos este cántico de adoración, tú y yo venimos al altar del Señor. Y le decimos, Señor, aquí está nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón, nuestros temores, nuestras angustias. Te entregamos todo lo que somos delante de ti, Señor. Aquí estamos. Experimenta el abrazo de papito Dios, de Abba, Padre, en esta oportunidad. Vengamos delante de su presencia hoy. Dile al Señor, yo no soy esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. Cántalo delante de él. Cánteselo fuerte al Señor. Dile, yo no soy esclavo del temor. Señor, yo soy tu hijo o tu hija. Yo soy un hijo de Dios. Ven al altar en estos momentos. Si tú quieres entregarle algo al Señor, ven al altar y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo quiero ser ministrado, ministrada por ti. Yo quiero depositar mis ansiedades, mis cargas, mis problemas, mis luchas, mis temores. Darte gracias por las victorias en este año. Ven delante del Señor. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Ven al altar y dile, aquí estoy. Señor, aquí estoy delante de ti, oh Dios. Yo no quiero ser esclavo del temor. Ven a Cristo, ven a Jesús. Él está aquí. Repítelo de nuevo. Dile, Señor, yo no soy esclavo del temor. Yo no soy esclavo del temor. Somos hijos de Dios. Oh, cántale al Señor. Expon tu corazón delante de Él en esta oportunidad, en esta tarde. Delante de Él. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti, oh Dios. Expongo mi vida delante de ti. Expongo mis cargas delante de ti. Aquí estoy, Señor. Ministra mi corazón. Aquí estoy, oh Dios. Oh, sí, Señor. Estamos rodeados, Señor, de ti, oh Dios. Por los brazos del Padre. Dile, Señor, yo estoy rodeado por mis brazos, por tus brazos, oh Dios. Oh, Señor, aquí estamos. Dile al Señor, una vez más. Oh, Señor, somos tus hijos. Oh, sí, Señor, cantamos con libertad, oh Dios. No somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Señor, te damos gracias en esta oportunidad. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está aquí en esta tarde. Señor, y hemos decidido venir delante de tu presencia porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, depositamos nuestras ansiedades, nuestras cargas, nuestros temores, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades delante del trono de la gracia. Señor, tanto los que están al frente, como los que están en estos momentos, todos unidos, depositamos nuestras ansiedades delante de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, no queremos ser en ninguna instancia esclavizados por el temor. No hemos recibido un espíritu de libertad en el nombre de Jesús, un espíritu que nos da la oportunidad de decir Abba Padre, un espíritu que nos posibilita, que nos habilita para decir Papito Dios. Aquí estamos delante de ti con nuestras luchas, con nuestras pruebas, con nuestras dificultades, con nuestros temores, con nuestras confusiones delante del trono de la gracia. Señor, y depositamos todo delante de ti, nuestro corazón, examina nuestro corazón y ve si hay en nuestro corazón camino de perversidad, camino que se desalinee, que vaya por otro camino. Señor, y condúcenos, alíneanos por el camino de la perfección, de la madurez. Señor, queremos estar en tu presencia, queremos estar en otra dimensión espiritual, queremos ver cosas que no hemos visto, queremos ver tu gloria revelarse de manera viva y eficaz en cada uno de nosotros. Queremos ver, Señor, ser conductos de tu gloria en medio del padecimiento, en medio de la dificultad. Señor, queremos ver milagros a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Queremos ver tu gloria resplandecer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, en nuestros amigos, en nuestras amistades, en aquellos que están lejos de ti, Señor, pero que están cerca de nosotros. Nosotros oramos en estos momentos y declaramos, Señor, confesamos que este es un año en tu presencia, un año en bendición, un año en victoria. El 2022 tenemos el poder del Espíritu de Dios, no tenemos el Espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y echamos fuera todo temor, echamos fuera toda confusión, echamos fuera toda frialdad espiritual, echamos fuera toda apatía espiritual. Y confesamos que el Espíritu de Dios es suficiente, confesamos que la palabra es suficiente y confesamos, oh Dios, que tu palabra nos ministra cada día, que tu Espíritu nos ministra cada día. Y que tu amor, Señor, nos abraza. Señor, abraza al caído, abraza, Señor, al que necesita fuerzas en esta oportunidad. Señor, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Señor, manifiéstate con poder, sorprende a aquellos, Señor, que están esperando una respuesta de parte tuya. Señor, aquellos que están considerando orar, están considerando meterse un poco más en la vida espiritual. Sorpréndeles, oh Dios, aún en esta misma semana, Señor, ayúdanos a estar en tu presencia, porque al estar en tu presencia hay plenitud de gozo. Y te damos gracias, dale gracias a Dios por este año precioso 2022, dale gracias, dale gracias al Señor, porque tu familia experimentará una dimensión diferente espiritual, porque tus negocios estarán mejor, porque tu escuela estará mejor, porque tus relaciones estarán mejores, porque tu salud estará mucho mejor en este año. Te damos gracias, oh Dios, por tu presencia, te damos gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro y te damos gracias, Señor, por la visitación de tu Espíritu en nuestra vida, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida. Lo pedimos en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo y en acción de gracias y la iglesia dice amén. Amén, denle un aplauso fuerte al Señor.